Yo cuando me gradué en mi escuela de Camagüey y empecé mi carrera como profesional, pasé por muchas cosas como joven al fin, o sea, di muchos bandazos, por decirlo de alguna manera, en términos artísticos, en términos de la creación, y renuncié muchísimas veces, sobre todo cuando me gradué, renuncié a la pintura que tanto estudié, me pasé todos los años de escuela estudiando de una manera brutal la propia técnica de la pintura, la propia técnica académica de hacer una obra pictórica, y luego renuncié porque prácticamente me aburrí de eso, y entonces pasé por muchísimas series diferentes, hice un rechazo extraordinario a la pintura de Caballete en ese momento de mi vida, estoy hablando de los años 90, pero bueno, fui pasando por necesarias series, por necesarias etapas diferentes, unas más irreverentes, otras más teatrales, otras más espectaculares en el mejor sentido, hasta el final es como la serpiente que se mueve de la cola, regresar ya desde hace cerca de 15 años, regresar otra vez a la pintura de Caballete. Gracias.